Pues buenas, estamos aquí y vamos a hacer un experimento al que nosotros lo llamamos FLAVER. Podéis llamarse Moco o Slime, como queráis. Será cola blanca, cola de carpintero, fácil. Borax es fácil de conseguir en cualquier lugar o farmacia. Y también, si queremos ponerle color, podemos usar colorantes alimenticios. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es remover la cola blanca, la hemos juntado aquí en este recipiente con agua. Vamos a removerlo con una cuchara, gracias compañero, la removemos para que se quede más o menos mezclado. En un recipiente con agua y lo mezclamos delicadamente. Y lo vertimos sobre la mezcla. Y ahora removemos hasta que se duele, porque ahora echamos el colorante. Lo antes se puede echar algo antes o después, nosotros vamos a echarle solo a rojo. Podemos elegir el color que queramos. En unas pocas botas creo que bastará. Si le pudiéramos haber echado más botas, hubiera quedado más rojo. Entonces, se va a echarse una места con agua. Y nos parece muy viejo! ¡Gracias!